Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Reimususich Y hoy sí que es fin de semana, pero antes de empezar Estaba aquí viendo a mi crack, el Buck Fernández La musiquita que se marca el crack, eh Dile locos, la verdad, dile locos Nada, simplemente eso, que estaba por aquí viendo al Bucky Al Bucky Fernández, al fucking motherfucking Bucky Y he dicho, hostia tío, que tenemos que ir a grabar Y he dicho, venga, va, lo quedará aquí un poco de fondo E iremos a hacer unas cositas, no preocuparse Porque hoy es sábado, sabadete Y como ya sabéis, todos los sábados, sabadete Tenemos reaccionando, así que vamos a ir allá En este caso son los mayores 30 cambios y reworks de operadores En Reimususich, vamos a verlo ahora Pero antes de empezar, como ya sabéis, desde el día 21 al 25 Están las finales de la Spine National ¿Dónde? Abajo la descripción, ¿vale? Tenéis ahí las finales de la Spine National, podéis ir a verlos Y nada, finaliza en verdad mañana Pero bueno, se están llevando a cabo todos, digamos, los últimos partidos Así que, id a apoyarlo, ya sabéis Gracias Ubisoft por esta bonita promo Por mí, agradecido de seguir haciendo este tipo de promos para vosotros Porque ya sabéis, que bueno, Reimusus me encanta Y oye, pues hicimos para apoyar al competitivo nacional Pues más que mejor, mi gente Un placer, y ahora sí que sí Después de haber hecho esta pequeña promo De las finales de la Spine National Que es en 2021 al 25, como ya sabéis ¡Vamos! A ver, al videíto ¡Vamos allá, mi gente! Pero todo, buen fin de semana a todo el mundo Madre mía, mis mismos modales Buen fin de semana a todo el mundo Vale, antigua destrucción de balas A ver ¡Hostias! Pues ni me acordaba de esto, eh No sabía que era tan mala ¡Guau! Y ahora con 3 lo tiras, eh Claro, ahora con 3 lo tiras ¡Qué fuerte! ¡Qué rápido nos acostumbramos a cosas buenas, eh! A ver, antigua glass Cuando me digo, mira cómo se ve ¡Guau! Full rojo ¿Qué cojones? Y no se ve nada ¡Ay! Jesús, gracias, gente Y no se ve absolutamente nada, gente O sea, no se veía nada antes No, creo, no Yo creo que se está bugueado ¿Verdad? ¿O era así? ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué pedazo de boquete! ¡Ah, vale! Antiguo glass Digo, estoy flipando, eh Vale, vale, vale ¡Joder! ¡Guau! Yo de hecho, ¿sabéis por qué quitaron esto, gente? El tema de que mataran de un solo disparo Porque los profesionales entraban como punta de lanza Es decir, entraban los primeros Y ya sabéis que, bueno Un segundillo Amigo, un segundo, ¿vale? Si tú entras el primero Y tienes encima muy buena puntería Pues nada que pegas un disparo O sea, donde sea lo matas Pues me da a glass Entrando literalmente a rushear siempre Era una locura, la verdad Por eso cambiaron ¡Ti-ti-ri-ri! ¡Piri-pi-ri! ¡Ole! ¡Ole, ole! Bueno, no te digo que tampoco hay tanta diferencia El otro día en una torreta montada Y estar al país de barro Te da la gana Y choquei, la verdad Y choquei Pero todo, el motherfucking Back Fernandez No sé, soy muy fan de ese hombre Desde hace mil años, ¿vale? O sea, hostias El Capcom, tú Y si mataba de una Sí, está haciendo vida ¡Wow! También es cierto, gente Que a ver, a ver, a ver Que sí, que mataba de una Pero, hostias Era complicado comerse esta trampa Porque... Bueno, yo me las comía, también te digo Porque era un puto lacer rojo, eh También te digo Es normal que ahora Que no se ve No te mata de tirón Es normal, ¿vale? Lo que voy diciendo, gente Que yo a Back lo veía Desde hace muchos, muchos años De hecho, antes de empezar Incluso YouTube Y siempre fue un referente Para mí en YouTube Es decir, de decir Hostias Algún día me cuestiona llegar A ser como él, ¿sabes? En plan, a nivel de tal Porque ahora, no sé Me cae muy bien Me cae muy bien, la verdad Y eso Desde hace muchos años Hostia, ¿cómo corre tanto? ¿Habéis visto cómo corre? Claro Completamente Podría flashear Todas las veces que quisiera Todas las veces Pero esto se lo está haciendo Es por tema de mods ¿Vale? He puesto con mods Se han metido En personalizadas A probar Esto Madre mía Si, bueno, a ver si era preciso ¿Sabes? Y ahora fíjate Ahora es así Ahora tienes cooldown Claro En serio, gente Del 1995 Promoción Ubisoft ¿Vale? A tope La Space National Antiguo IQ A ver cómo era Hostias Es verdad Yo ni recuerdo esto Yo no sé si A ver, intuyo que sí Que llegaría a jugarlo Lo que pasa es que nunca Sí, sí, quiero jugarlo Lo que pasa es que Yo no haría mucho De jugar con IQ De hecho, actualmente Es de los personajes Que menos utilizado Antiguo pulse Wow, era tan oscuro What the fuck Ah, pero Claro, pero era Mucho más preciso Antes, claro Era muy preciso En plan Ahora es como Cada X segundos Antes era Generalmente Todo el rato ¿Sabes? Al por Al por No sé qué Ven, a ver Antes era mucho Más preciso O sea, más constante Pi, 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 pi Que entra Cuidado Guau, pues qué guay El vídeo este A ver Ahora tengo Twitch Es verdad Y entonces, gente ¿Qué hace antes Twitch? Es que me pongo a pensarlo Y yo dije Vale Digo, el drone de Twitch Es decir, Pichón Que es como se llama su drone No Vino hasta mucho tiempo O sea, hasta tiempo más tarde Digo, entonces Antes que habilidades Tenía Twitch O siempre ha tenido el drone este No lo creo, ¿no? Sí, claro que sí Que la ha tenido Gilipollas Caramelos Claro que sí, claro Entonces, ¿qué es lo que tal? Es que yo recuerdo Ver un vídeo de Vegetta Diciendo Y además tal cual Palabras textuales de Vegetta Decir Uy, que blanco estoy, ¿no, gente? No me voy a dar cuenta Que estaba tan blanco, cojones Que un vídeo de Vegetta Diciendo Hostia, ¿y este drone qué es? No sé, no sé cuánto Y como si fuera nuevo Pero igual no era nuevo Sino que simplemente Que tenía otra esto, ¿no? Tenía 15 tasers Y encima cada uno Quitaba, ¿cuánto? ¿5 o 10? Bueno, no recuerdo, la verdad Ah, mira, sí Lo ponen acá abajo, coño Tenía 15 impactos De 10 de vida cada uno Bueno, bueno Entonces, claro, digo ¿Cómo uno va a tener el vídeo? O sea, el drone de Twitch Si en el propio vídeo De presentación de Twitch Tiene el drone de Twitch ¿Sabes? No sé Cosas de Boomer, gente Ya sabéis Y le ha quitado directamente Nada, ¿no? 6 de vida Míralo Antiguo lío Buah, esto era una locura, ¿eh? Buah Era una locura, tú Fíjate, tú Buah Era una locura, tío Y tardaron un montrazo En... 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 Enerfearlo, ¿eh? Pero tardaron mucho, ¿eh? Ahora lo dejaré un poco así Hubo varias etapas Literalmente Hubo etapas de... Eh... Montañas Por ejemplo Escudos De... No recibían... Bueno, recibían el 100% del daño del C4 Es decir, como si no tuvieran el escudo Luego hubo una etapa En la que literalmente No lo hacía prácticamente nada Le quitaban muy poco Y ahora está un poco XD Como ya sabéis Bueno, para los que no lo hayan visto En el vídeo de El futuro de Rainbow O así es el futuro de Rainbow Siege Ahí dicen que quieren cambiar Los... Los... Los escudos, ¿vale? Bueno, dicen también Muchas otras cosas, ¿vale? Antiguo hitfire El disparo de cadera Claro, era muy preciso Últimamente das todas Claro, claro Tiene láser igualmente, ¿eh? Es decir, tiene láser Se ve aquí O sea, esto de que baja es el láser Esto de que baja es el láser, ¿vale? O sea, tiene láser igualmente Aunque pase, claro Que antes se veía Super rojo el láser Veis, no está preciso Y está esperando Y está esperando igualmente Disparo, disparo ¡Guau! Era apuntado ¡Guau! Como apuntas rápido tú Ve, fíjate Fíjate, ¿eh? ¡Guau! Digo, smoke A ver ¡Guau! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! Me he cansado ¡Qué ridículo! Yo esto no recordaba, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué ridículo, tío! Claro, tío En plan, cojones Que es un cachetito así Como no vamos a poder tirar lejos Y es súper pequeño Un C4 entiendo Que pese un par de kilos 5 o 6 kilos O sea, de velocidad eso Vale, el tubo fácil Podría destruir todos los aparatos Qué fuerte Bueno, si os está gustando el vídeo Apoyadlo y compartidlo Ya sabéis, mi gente A tomar por calor ¡Eya! Este es el antiguo mapa de Chalet, gente ¿No es igual que el de ahora? Es que no me acuerdo ya ni como era el antiguo Te lo digo, nos acostumbramos muy rápido a las cosas, ¿eh? No os haré deciros como era el antiguo mapa de Chalet Nos acostumbramos muy rápido, ¿eh? Lo pone ahí, ahora tira y lo deshabilita Yo creo que es como debería ser Es un personaje, era muy roto el personaje de Thatcher Por lo tanto, y estaremos también en directo, ¿vale? Todos los días estamos en directo Así que id allí a mi canal de Twitch también Aparte, obviamente, de haber a Spice Nacional Por supuesto, claro que sí Qué guay, pues este vídeo Te digo, este vídeo tiene un currazo muy grande, ¿eh? Porque es estar entrando y saliendo Y decir, vale Vamos a preparar todos los gestos ¿Qué tenemos? Vale, tenemos que probar este, este, este Es un coñazo muy grande, ¿eh? Me dice, omisiones honoríficas Enmemorables Doc podía solo curar al equipo Ah, al equipo enemigo, no Me dice, Echo Echo Vale, cuando usabas Echo era el dolor invisible Blackbeard tenía un solo escudo Un solo escudo Un culo bien gordo, así Tenía un solo escudo con 600 de vida La candela de Jhin Jhin Candela Deployment Rebirth Rebirth que era, no entiendo, ¿no? Vale Vale Doc Ivey con llamadas infinitas ¿Eso era cierto? El rework de Lesion O sea, como tal de Aparto Lesion Vale, guau Esta era muy loca, ¿eh, gente? Vamos a estar leyendo todas estas Esta era muy loca El tema de que los airjabs de Nomad Es decir, las Nomad antiguamente Bueno, cuando salieron de hecho Eran instantáneas Es decir, tú lo tirabas Y en el momento en que tocara a un enemigo Explotaban O sea, ahorita me te ibas rusheando con Nomad Haciendo volar a la gente Tal cual, ¿eh? O sea, que había alguien Le disparabas y salías volando ¿Dónde lo matabas tú, le locos? Detección de pasos de Jackal ¿Vale? Sí, bueno, el grappling O el grappling Sí, el meterse con Amaru Por las ventanas Que es diferente Vale Ivana no puede cambiar Cuántos pellets O cuántos x-carios Pueda lanzar Sistema de tal Menos y gadgets ¿Vale? Mire maestro Vale, bueno, eso sí Son más recientes Ah, y ya ha metido a otros No, pues digo Es un video currado, ¿eh? Te digo Que han sido 7 minutos y tal Pero yo diría Que un mínimo De una orilla y el media Y haciéndolo Al menos para grabar ¿Eh? ¿Qué le pasa? Ah, hostia Vale, que tienen dos Dos tweets Vale, no me enteraba Digo, ¿qué está pasando, tío? Acaba de ver Lo que te dice, hombre ¿Qué está diciendo, bro? Oh, wait I think you can time it Perfectly Uh, take it back All right Ready Go I can do Wow Y lo ponen Wow Wow, pues que locura Te digo Madre mía Venga, dos FPS Lo peor que no Que va bien Va a 60 FPS Pero es la grabación Que es un Por Dios Estoy grabando Madre mía Igual van De locos, ¿no? Que buena Wow Y choquemos Adotito Para que vuelva Venga, otra vez No, si no se entera De hecho No están enterando Estaban entropiéndole Se entera, tío Otra vez Madre mía Pobres FPS Son las típicas Los típicos FPS Que están en mi equipo Que buena Esa Así es como se utiliza Un verdadero Un verdadero Echo Muy bien Un verdadero Jokai ¡Hala! Vale, gente Esto no lo niego Porque esto me ha pasado A mí más de una vez ¿Eh? Jodercita Hostia Wow ¿Sabes lo peor? Que la Zofia No podía hacer nada Porque no estaba en ángulo No podía hacer nada Tío, qué pena Trash Trash Basura Escopetardus Bueno, bueno, bueno Espérate Que se va a llevar un amigo Bof Ahora pasó con una esquina Y la tercera Madre mía Dos entre Como unas marcas Que no diré No va a ser Que tengan competencia Con Ubisoft Y no quieran Porque este es un directo Digo, un vídeo Patrocinado Hostia Hostia Qué mala suerte ¿No, gente? Mira, vamos a hacer la cosita Voy a ponerme a otro Aparece estar con otro más Gente, a ver este Este creo que no lo he visto ¿Eh? ¿Este cuándo es? De hace unos 12 días Vamos a verlo Aunque este no sé Si lo he visto ¿Eh, gente? También digo ¿Es este año? Sí, ¿no? Sí Wow Es que esto creo que no lo he visto Y si lo he visto Lo he visto fuera de cámaras Pero bueno, igualmente Pues bueno Si no queréis verlo Pues os vais La verdad Yo voy a estar aquí un ratillo Me parece seguir grabando Cómo cambió todo La iluminación, tío Que sí, que como veis El izquierdo es mucho más realista Pero en este juego No se puede ser realista Porque pasa lo que pasa Mira Mira cómo se ve de oscuro Que es normal, ¿eh? O sea, es cómo se debería ver La vida real Es obvio Mira la plancha Qué guapa Cómo estaba hecha, tío Claro Mira esa sensación De explosión Qué guapo Estaba hecho, ¿eh, tío? Qué guapo, tío Mira, y todo eso Era por las explosiones O sea Guau, guau, guau Que me huele la cabeza, ¿eh? Pero obviamente Es mucho más Fácil jugar Como en el de la derecha Es obvio ¿Sabes por qué? Porque sí En este juego No se necesita un realismo Que la gente dice No, es que este juego es realista Una puta mierda, Pati La verdad, ¿eh? Si fuera realista Sería como la izquierda Pero para nivel de Es que te digo Antes que no hubo gente Quejándose Y me parece más que normal, ¿eh? Gente quejándose De De ese tipo de cosas De que es tan realista De que es incómodo Igual que esto Es más realista El tema de la izquierda Porque tú estás disparando Y tú ves como la mira Se está moviendo ¿Sabes? En plan Se te mueve la mira A ver, yo entiendo Que es más realista El de la derecha Es ultra Pues si quisiera, ¿eh, no? Fíjate Me gustaba mucho Cuando disparabas Con el arma, ¿eh? Y se movía así la mira Está guapo, la verdad Pero todo Que se ve que hemos pasado De 412.000 suscriptores Me parece, ¿eh? Muy de loco, gente Guau Va de cagada, ¿no? Qué buena Va de cagada, ¿eh? Porque para que uno Haga una Una muy buena jugada O te tiene que cagar Y es así Se mata, claro Si tenía dos de vida ¿Qué hizo? Oh, Rusator Madre mía Guau Vaya pacos Es un equipo Que se dedica Para que se dedica Sus horas a jugar ¿Eh, gente? No me jodas Que la gallo Que soy un matado De la vida Vale, pero joder Un wallbound, ¿no? ¿What? Ah, que se le ha tirado Otro encima Pero, tío Es que el otro Vaya pacos También, ¿eh? Pero no, es que está abriendo Vaya pacos, tú Y Zank Ay, que lo mata Cuidado Cuidado Claro ¿Qué ha pasado? Grande, Latan Eh, ¿por qué ha hecho eso De la ventana? De meter El hard bridge En la ventana Igual para hacer Una, sí Una incursión más rápida ¿No? A ver, como tal Te digo No es mala idea, ¿eh? Y te digo No es mala idea Que aquí igual lo ponen Lo han sacado aquí Como un momento random Porque se dice Que es mala Pero, a ver, que no me parece Nada mala idea, ¿eh? O sea, tú pones esto Literalmente No hace casi que ruido ninguno ¿Vale? Porque tú, literalmente A mí me hacen esto Y yo me lo como entero ¿Me explico? Porque quiero justificar esto Y me parece muy buena idea Y no es coña, la verdad Tú disparas O metes un esto Un Selma En una ventana Y el enemigo no sabe Que tú has abierto una ventana Porque lo normal Si tú escuchas la expresión de Selma Es pensar que es en alguna pared y tal Pero no, no Si tú lo pones aquí Haces esto, literalmente Te evitas perder tiempo Gastar balas Y hacer ruido innecesario ¿Ves? Por eso lo que ha hecho Es directamente meterse a tope Que luego no ha salido bien Vale, pero te digo La jugada es muy buena, ¿eh? Cerberus O sea, te digo Ha sido muy buena igualmente, ¿eh? Porque iba Su intención era pillar claramente A los defensores y tal Pero ha sido muy buena, ¿eh? Te lo digo No sé qué opinaréis La verdad, es mi opinión ¿Sabes? Al menos como yo la he visto ¿Sabes? Igual la veo así A un novatillo Tirándolo a una ventana Simplemente para campearla Y es estúpido ¿Tal cual, vale? Pero para rusiar tras eso Mola Me parece tóxico No debería ni sacarlo Para no, ¿sabes? Pero bueno Lo quema, cara Ah, pues no lo quema Hostia Se ha matado Claro Ah, se ha enamorado ¿Qué? Wow Qué fail Qué fallo más gordo De juego What the fuck Por ejemplo Eso A ver Esto de aquí Intuyó que es para que pueda entrar el otro Porque están bastante agobiados, ¿no? Pero bueno Igualmente van a ser una jugada Madre mía, madre Mira, granada volando Al menos ha sido él ¿Sabes? El I Ah, que Ah, que ¿Le va a tocar ese? ¿En serio? Voy a poner en modo cómodo, gente Míralo What the fuck No me lo creo Wow ¿Que puedes curarme con tu pistola, Doc? No con esa, amigo What? Pero eso porque estaba troleando, ¿verdad? Intuyo que sí Si no, no me lo explico Está todo chiqueando al otro Sí Se va a cargar alguien, ¿verdad? Se va a matar mismo A ver, karma No sé La verdad Bueno No lo sé Se mata al suelo Claro Se mata al suelo Ah, y le tiró a su compañero Me estaba dando cuenta Digo, le ha tirado al compañero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo sé ¿Va a trabajar o arroa? ¿Va a trabajar o arroa? ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! Ya Hola Buenas tardes Aquí no viene nadie a atender ¿O qué? ¡Oi va! Me ha pasado alguna que otra vez, gente Me ha pasado estos reflejos Una vez un gato Un gato Chucho Ah, el menú este es un bugue Un poquito, vale, que se supone que es uno que vamos a tener Uy, que eso lleva a entrar ahora Madre mía, pero por toda cara, eh Dios santo, hermoso, tampoco es tan temprano como para What the fuck Que eso, gente, que ese Ese menú, ese HUD Es parte de lo que vamos a tener en la tercera Cuarta temporada, vale, creo que es en la cuarta ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado hoy por un momento? Que estaba todo perdido El tío Estaba muy perdido, eh, te digo Estaba muy perdido en la vida el hombre, eh Madre mía, ese ratón Bueno, eso de He dead, él murió, bueno, un poco xD, ¿no? O sea, porque lo tenemos que creer Pero bueno, vamos a mantuir que sí Hay mucha gente que se ha comido eso Se ha cargado el suyo, tú ¿Qué? Todos totalmente quietos, tú Oh, mira Wow Wow, 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 wow Para que la uno pueda ni hackear ninguno O sea que lo veo Le va a pegar, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo Sí le ha pegado Se ha cargado Se ha cargado de abajo, tú Se ha cargado de abajo ¡Olé, los caracoles! Tómale, perro A ver, era buena, eh Por par de cabera, pero bueno Esa finca hace estragos ¿Qué hace? ¿Qué? Estoy nervioso, ¿sabes, tío? Mira Madre mía Claro Es que esta escopeta es diosa a la distancia Eh, tontito, para tu casa Siguiente ¿Qué? A ver, luego no lo han agitado Pero deprimirás Porque no ha muerto What the fuck No, no No buena idea, amigo No buena idea, eh Eh, tú No huyas Tú perdió los otros Que me ha gustado mucho el ace Hay gente, ha sido guay Ha sido divertido Muchas veces han sido unos ace Que es en plan Mech, ¿sabes? Pero este está guay, tío Me ha gustado Porque sí, hacerse un ace Está guay Pero, hostia Otra cosa es que Digamos, al verse y tal En repetición Este divertido Este guay O sea, ya ha sido muy clean ¿Sabes? Pero este ya estaba divertido Venga, titán ¡Épale! Qué buena, en verdad Ha sido un poco random, eh También te digo Pero bueno No se ha visto tan claro Como otras veces Pero he hecho que he hecho Aguanta Una gran Una gran impacto A ver Qué vida estaba Se ha matado el solo ¿Qué? 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 Wow Fucking bolo, eh Qué buena es el bicho ¡El bicho! ¡Sí! No se han enterado No se han enterado El ruseo Míralo Qué buena, eh Qué buen trabajo en equipo Gente, qué buena Porque en el momento Que han empezado a rusear Estos por el lateral Han empezado a meter Presión por amarillas Qué buena Ya han plantado el tirón Qué buena Wow Te digo Uno de los plantes más rápidos A nivel de gente Que sabe jugar Porque sí Luego hay gente que planta Literalmente entrando y tal Pero porque son Son cobres, ¿vale? Pero estos coño Son gente que sabe jugar, eh Muy buen ataque Qué guapo Qué bonito ¡Hostia! ¡Ruseito! ¡Let's go! A ver, reale Cari, esta se ha comido Intencionadamente La trampa Le da igual, vaya Qué guapa La musiquita También tiene puesta El Jäger, eh Qué guay Tío, así de bien Uncito ¡Oh! ¡Hombria Falcon! Mi gente Me despido Un placer Buen fin de semana Todo el mundo Ya sabéis Del 21 al 25 Finales de la Spade National Gracias por veros Para peticionar este vídeo Me han dicho todo esta semana Porque vaya carrito ¡Adiós! Subiendo Subtitulado